Buenas a todos gente, estamos con Dead by Daylight de nuevo Y vamos a echar unas partidas de asesino Porque no me ha dado tiempo a probar bien Asesino con el nuevo parche Así que vamos a darle directamente No tengo una mierda con el trampero, ya que prestigié el trampero Y no he vuelto a jugar demasiado con él Así que no tengo, la verdad que no tengo nada Tengo esta habilidad Tengo dos habilidades, y ni siquiera puedo ocupar dos Ahora mismo, o sea, no puedo ocupar Dos putas habilidades Así que nos jodemos y jugamos a pelo Comencemos Para este equipo no es de DS ya que han entrado uno a uno Así que no es de DS Y veo un poco prestigio por aquí, así que puedes Puedes que sean malotes Oh Oh no, pensaba que era para ir a Haddonfield Digo, Haddonfield es el mejor mapa que me puede tocar Con el trampero, porque hay pasillitos Así, ponen una trampa Y la pidan sí o sí Haddonfield es el mejor puto mapa para el trampero El mejor, pero me voy a tener que joder Y no me va a tocar Haddonfield Me va a tocar el puto desguace, ¿vale? Desguace autojimen, ¿cómo no? Ya se ha ido la llavecita para ello Para que se ha ido al desguace En fin, a la carga Vamos a dedicar un poco de tiempo a poner trampas, ¿vale? No nos vamos a ir directamente Vamos a poner una trampa aquí Que es muy probable que se la papee alguien ¿Vale? Se ha ido al lado de un motor Y está una entrada con hierbas No se ve la trampa La de un armario, perfecto Quiero otra trampa ya Para pillar Vale, ya empezamos Perfecto Ahora son petardos y no está ahí Míralo Es que con la camiseta esa roja, nen Se te ve, pero A la lengua, ¿eh? Es que a quién se le ocurre Pero es una camiseta roja, tío En toda mi cara ¿Vas a arreglar el motor? ¿En toda mi cara? En toda mi cara, nen Ahora encima lo peto No sé si puedo petarlo una vez O sea, una vez en toda la partida O puedo petarlo varias veces Debes estar por aquí, por eso, ¿eh? Bueno, vamos para allí Porque están haciendo ruido por todos lados Vamos, vamos Vamos del tirón Vamos del tirón Esta me ha troleado, ¿eh? Se ha quedado por ahí, según Mira, me ha sabido de un gancho aquí Me ha salido Mierda Esto que es el primero A empapearme una trampa ¿Me he hecho el lío otra vez? No puede ser Ah, se ha ido corriendo O sea, ya te has mirado Me has saboteado trampas Digo ganchos Estás aquí, ¿no? Estás por aquí, ¿eh? Estás por aquí, nene No, 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 no Estás por aquí Y tú, puto quejidito Mira, mira Uy, que se que me, que se que me da la trampa Que quiero que comas trampas Quiero que te comas la trampa Que tonto, tenía que haber hecho La maderita ahí, ¿eh? Soy tonto, ¿eh? Porque me pienso que tal, igual Me acabas pillando, está claro, ¿no? A ver Es por aquí, a ver si la tiras, ¿no? ¡Me hubiera dado tiempo, qué tonto! ¡Me hubiera dado tiempo, nene! Me hubiera dado tiempo, dale Soy malete, estoy, estoy desentrenado, ¿eh? Se nota, ¿verdad? Eres muy tonto Pero muy tonto, ¿eh? Pero muy tonto Venga, a ver si hago algo Porque estoy haciendo una puta mierda, ¿eh? O sea, estoy comportándome como un puto noob ¿Está el sótano aquí? No, no está el sótano aquí Pues toca, toca gancho Toca ganchete de fuera No tengo trampa en la mano ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? O sea No tengo trampas en la mano Vale, aquí va a quedar el petar del motor Es que no tengo trampa Ahora te lo he liado, ¿eh? Déjate un poco Cuejamos trampa Le vas para el gancho Que estará sacándolo ya, prácticamente ¿Ah, no? ¿No has venido corriendo? Muy mal, ¿eh? Muy mal La ponemos rápida la trampa, ¿verdad? Sí Bastante rápida Vale, perfecto Vamos para allí No vemos a nadie Vamos para allí Se ha sido el motorcito aquí Vale, no está nadie Ya no hay nadie ¿Eh? ¿Otro gancho me está saboteando? Vete a la mierda, vamos O sea, te voy a... Es que te voy a colgar Y te voy a campear A tirar el tirón Pero ahí que están Intentando ya quitársela ¿Estaba claro? Le ponemos esto Otra vez No vienen, ¿no? Han oído, ¿verdad? Sí Y vamos directamente a por él Que tiene toda la pinta De que lo van a levantar ¿Ves? Y están por aquí, ¿eh? Él está ahí en recto A ver si me lo pierdo Ah, la sacan, la saca, la saca Ah, no la saca No la saca Ah, la ha sacado Ah, ha llegado justo, chaval Pero justo, ¿eh? Justo, tío Uf Me interesa que hubiera muerto, ¿eh? Me hubiera interesado que muriera, ¿eh? Se ha ido por aquí seguro, ¿eh? Es lo que yo hubiera hecho, ¿eh? Mirarme lejos, ¿eh? Sí He visto marcas aquí ahora ¿Ves? Estaba claro Es que además es malísimo No te tarda un montón en... En hacer esto, tío O sea, en tirar la tabla ¿Por qué? Eres muy malo, ¿eh? Bueno, ya este gancho Llegamos de sobra Así que este ya está muerto Son puntitos Son puntos por colgar Aunque no le hayamos matado el tirón antes Son puntos por haber colgado Ya está No pasa nada He puesto una puta trampa en todo el mapa Ya Fatal Fatal, ¿eh? Te lo digo Vamos a poner una random aquí Vamos a poner una random aquí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al menos, tío, que hayan trampas Joder Porque tener una aquí al lado La cojo ya Que haya una abierta Y haga algo, ¿sabes? Estaba claro que ese Ese y otro lo van a hacer ya Vale, a ver No he visto nada, ¿eh? No he visto a nadie Creo que por la derecha Creo que por aquí Y aquí se van a llevar otra Aquí se la van a llevar O no van a pasar más por aquí Pero no sé Vamos a arriesgarnos A perder el tiempo Bueno, se habrán pirado ya de aquí Digo yo, vamos No tiene sentido que se queden Estarán por aquí, ¿eh? Es lo que yo haría, ¿eh? También Yo lo haría todo, ¿eh? Hay un herido ¿No se curan o qué? Lleva herido todo el puto rato, ¿eh? ¿No han venido a este? ¿No habéis venido a este? Todo el puto rato, loco Vamos a poner una aquí ¿Eh? ¿Por qué no pongo trampa? ¿Por qué no pongo trampa? Vamos a poner una aquí Creo que se ve bastante Se me ha ido la olla Pero se va a quedar ahí Ya que la he puesto Que se quede, tío Esta la pillamos No he visto dónde han hecho el ruido Porque soy subnormal Y vamos allá ¿Este tampoco? ¿Habéis encendido este motor? Sí, este sí Este sí Anda, está seguido Está seguido Está seguido Perfecto Vale, ruidito por allí Muy bien Aúllea, eres mía Eres mía Eres mía Al cuelgue Hostia, tengo un sotano aquí, eh Tengo un sotanito aquí, loco No se mueve ¿Por qué no contoneas? ¿Por qué no contoneas? Bueno, son peores que yo O sea, mira que lo estoy haciendo mal, eh Pero son malísimos Bueno, ya que no contoneas Me das tiempo a colgarte en este Pues te colgo aquí Y te pongo trampita Y te pongo trampita Y por qué no tengo otra Para poner la escalera Si no, la pongo también Me la encuentro y por ahí La voy a poner Me voy a entretener aquí, hombre Voy a medio campear Eh, ¿qué haces ruidito? ¿Estás aquí arriba? Ah, no, ha saltado Ha saltado Ha saltado, loco ¿Qué haces con tu vida? Jigperk ¿Qué haces con tu vida? ¿Me alejas? ¿O vas a morir? Pues venga Otra maderita rota Ha salido el motor Vamos para allí No rompemos esa Que perdemos tiempo Esto por aquí Muy bien Una vez Vale Muy bien Joder, que he derruido ¿Qué haces? ¿Qué haces con tu vida? Pues vale De ganchitos aquí Hijo de puta Me han salido por ganchos Que de perros Me han salido por todos los putos ganchos Eh, loco Pues te voy a soltar Vale, porque si no perderé el tiempo Y me lanzo para allí Vale, vale Lo va a sacar, eh Pero no le va a dar tiempo Sintiéndolo mucho No te va el tiempo ¿No has entrado ni siquiera? ¿Ni siquiera has entrado? Oh my god Hola, como te han dejado morir Como te han dejado morir, chaval Con la vida llena, ¿no? Estaba Con la vida llena, nen Y me he pirado O sea, me he ido a la quinta polla, eh Me he ido a la otra punta del mapa, chaval Y no he venido a salvarlo Lol Lol Era, bueno ¿Dónde era? Aquí No, era allí No, era aquí ¿Dónde era? Era aquí, ¿no? ¿Dónde lo soltaba al otro? Sí ¿No estás curándolo? ¡Qué poca vergüenza! ¡Qué poca vergüenza tienes! Vamos a romper este Ya que estamos Dañar Tiene una mierda de progreso este motor Pero bueno, es igual Ya que estamos, lo dañamos Eh, nos ha dañado una mierda Aquí no, aquí no tiene progreso Ninguno, eso no estaba arrancado, ¿no? Vale, pues nada Pues vamos a los otros Porque esta está Otra está haciendo el puto motor Mira, te he visto Te he visto, tío O sea Te he pillado, ¿sabes? Te he pillado, nen Qué piña más mala Mira que lo he hecho mal yo, eh O sea Soy malísimo Pues aún así Van a pillar todos O sea, y por haberme saboteado ganchos Mira, va a pillar la trampa y todo Mira, la pilla Mira yo Placa, ta, placa Placa, ta, placa Pues morís así, eh Lo siento mucho O sea, vais a morir desangrandos De verdad, o sea Yo, yo me, me perdonáis Lo siento mucho Pero Es lo que hay ¿Sabes? O sea Al otro le queda vida ¿Puedo hacer que se suelte? Venga, va Que se suelte Bueno, no, qué coño Si no, si no voy a poder llevarlo al sótano No lo voy a poder llevar Lástima que no se ha bugueado Y puedes contonear Pues venga, al suelo A chuparla Es que es lo que hay Me habéis saboteado ganchos Ahora que quieres que Que te puedas soltar ¿O qué? No sé ¿Dónde está este? Mierda Vale A ver que Que más o menos Lleguen al mismo nivel de sangrado Este que para el nivel Sí, muy bien, muy bien Este se va a soltar prácticamente Lo voy a dejar aquí No va a dar tiempo a esto No va a dar tiempo Lo siento mucho Tiene que ser así Ahí está Buscar la trampilla ¿Anotes la trampilla abierta? Sí Sí, ¿no? No Sí Tiene que poder ver la trampilla Ya ¿Verdad? Sí Creo que sí Tiene que poder ver la trampilla Ya, ¿eh? Pero Pero no Pero no la vais a ver Creo, ¿eh? Hombre, si la trampilla Está cerca Del sótano Esta ha triunfado Ya te lo digo Porque La llevaré al sótano Porque primero muere este Y esta Si encuentra la trampilla No me dará tiempo a alejarla Y que no se vaya Porque tiene mucha vida aún O sea, que si encuentra la trampilla Esta madre no la voy a romper Voy a hacer que esté por ahí Si no encuentra la trampilla A ver, esto es lo que pasa Cuando me saboteáis Todos los putos ganchos Yo os tiro al suelo Pues claro Lógicamente os dejo desangrandos Que no podéis hacer nada Vamos a romper aquí ya Es evidente, tío O sea, es que no Lo siento, ¿eh? Me sabe Te lo juro yo Me sabe mal Yo sufro con estas cosas Pero es lo que hay Que no, que no Y además está haciendo un subnormal Porque en vez de ir a la trampilla O sea, buscar en línea recta O algo la trampilla Está haciendo círculos Retrasadamente Y está perdiendo el tiempo En vez de ir a por la trampilla Intenta buscar la trampilla Por el medio Y no sé Por el alrededor Pero está Me ha pegado aquí cuatro círculos ¿Sabes? Vamos a poner aquí otra trampa Que tendría que estar poniendo trampas Como un retrasado Para hacerme puntitos Y no lo estoy haciendo Así que nada Partidita Fácil Porque Bueno, fácil Sí, fácil Porque son malísimos O sea Lo han hecho como el puto culo ¿Vale? O sea, yo Lo he hecho como el culo Yo Yo he sido el malo Y pensaba que se iban a ir todos Por hacer el puto noob Y resulta que los noobs Eran ellos Vale, perfecto Pues echamos otra Otra vez el puto desguace Bueno, está bien Va Yo quería Haddonfield, tío Pues está bien desguace, va Aunque Pienso que El desguace y el asilo Son los dos peores mapas Para el asesino Este es el del pasillito Como yo llamo Este es el desguace del pasillito Vamos a poner aquí Trampetas Vamos a poner trampetas Aquí una Aquí es Muy, muy probable Vale que se la papeen Ya que está el motor al lado Además Va a haber papeada Yo tengo obsesión de esa ¿Por qué tengo obsesión? No entender yo, eh Aquí vamos a poner otra Yo creo que van a papear aquí, eh Aquí sí que van a papear trampas Antes no se han comido ni una, eh No se ha Ha sido una, una Se han comido Pero, pero mal Malamente, eh De mala manera Voy a coger otra trampa Y el tirón, ya ¿Han empezado sin motor ya? No Sí Míralo ¿Por qué no te vas? O sea, estoy aquí al puto lado Hola, qué malo Menos mal Ahí, ahí, ahí Perdiendo el tiempo Claro que sí Es lo que tienes que hacer Tirarme la madera Para que te pueda cazar mejor ahora Me la he puesto súper fácil, ¿no? O me ha dado la sensación a mí Ahora falta que tenga aquí El sotanito al lado, tío No, no, no está No está el sotano No está el sotano ¿Qué haces? ¿Qué haces con mi gancho, tío? No se te ocurra Jamás Ya tienen un puto motor hecho Hijos de puta De cabroncetes, eh Pues nada A ver si hay trampitas por aquí No hay trampas No, vale Hola ¿Te he visto? Sí Te he visto Pues nada Pues si me dejas que te pegue Te pego De una manera que te pegue Y das la trampa del gancho Y todo, tú, ¿sabes? Otra al suelo, de verdad ¿De verdad vais a hacer eso? Pero, ¿por qué me hacéis esto? ¿Qué mierda hacéis? Lo siento Pero voy a ponerlo súper difícil ahora, eh No voy a hacer el tonto Ya te lo digo, eh Vale, déjalo Que aquí hay dos trampas Me interesa que se pongan ahí a curarla Déjala, eh Déjala Es probable que pille uno ahí ahora mismo Míralo ¿Qué te he dicho, tío? Es que estaba claro O sea, van a curarlo Hay dos trampas ahí No se ven Ah, ya se ha escapado Mierda Ya se ha escapado Hay que meter Hay que meter aquí caña, eh ¿Dónde están? Ah, vale, vale Pues hay otra, eh Hay otra trampa ahí, tío O sea Lástima Voy a ir Que la van a levantar Ah, vale Digo, ¿qué ha pasado? Pues ya tenía que estar yendo por esa mierda Se me ha ido la olla ¿Ves? ¡Bimba! Ah, ¿ya estaba tocada esa? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Tan fácil me lo vais a poner? ¿De verdad? Pues esta Voy a colgar, voy a colgar Déjate, déjate Voy a colgar, va Vamos a colgar No hagamos tanto el ruin No hagamos tanto el ruin Que si no, no mola, eh Vale, esta va a tener strike Seguramente Y esta es probable que no Es probable solamente Pues no lo tiene O si lo tiene, lo ha fallado ¿Qué haces? Es que si te me muestras Ahora voy a por ti Es que Es que Es que ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre, tío? O sea ¿Está al lado del suelo? ¿De verdad? ¿Por qué haces esas cosas? ¿Por qué? Es que Es que ¿A quién se le ocurre, tío? Le he llegado a 15 kilómetros O sea ¿Estáis Las tres En el puto suelo? O sea Ahora mismo Ahora mismo es del rollo O sea No me hace falta Ni siquiera colgar a nadie Porque no se le va a abrir La trampilla al último Ni siquiera, ¿sabes? O sea O soy muy ruin Y hago esto O O cuelgo a alguien Voy a colgarla a esta Por lo menos Es que no se le abre La trampilla a nadie O sea Puedo colgar a dos Puedo colgarlos A todos En verdad O sea Qué pasada, tío A la laury La voy a dejar que se desangre Porque va a tener El strike Sí o sí Así que Es lo que va a tocar Eh Voy a poner la trama Por si te escapas tú misma ¿Sabes? De verdad O sea Me ha tocado dos equipos De mierda De verdad Cuando los supervivientes Son buenos Te lo digo Que te lo ponen Súper difícil Y es Prácticamente Imposible Matar a todos Es un buen equipo Pero estos Tío que me están tocando De verdad Estoy flipando O sea Qué coño están haciendo Hombre Debería suicidarte Debería Bueno no Que se hace puntos La otra se ha pirado por ahí No sé dónde coño estará ¿Dónde coño se ha ido esta? ¿Dónde se habrá ido la otra? Te voy a decir Se habrá ido la quinta Voy a decir ¿Esta era la lauri? ¿Qué ha pasado? No sé qué ha sido ¿Qué ha sido la peta? ¿Eso qué ha sido? Ah Porque estaba quieta ¿No? ¿Algo? Estoy escuchando A la otra por aquí ¿Dónde coño estás? Esa no es la maderita Sí Es porque está parada ahí Y te cuenta Como que está campeando O algo No sé ¿Dónde está tío? Se estoy escuchando aquí Soniditos Ah Está aquí Mírala Pues a ti te cuelgo tío A ti te cuelgo Ve Yo creo que llego Porque no tengo ni agarre Ni nada O sea Llego No Sí Sí que llego No te va a dar tiempo Así que Es que partida más fácil ¿No? Ha sido del rollo Del rollo nada Aburrimiento Qué cosa No sé por qué Me la han puesto tan fácil Y la otra Mientras estoy llevando A un al gancho Solo queda esa Levantada De pie Y va Y se pone al lado mío Para que suelte al otro Y ya la pille a ella ¿Sabes? Muy bien Es un O sea Perfecto Muchas gracias Pues nada Casi van a morir igual Y todo Van a morir al mismo tiempo No Antes muere la laurie En fin ¿Te imaginas que ahora se sale del gancho Ya sola? No Ah no Si ya no le haga tiempo He flipado Esta partida He flipado Por un puto tubo Tío No sé Es un poco rara La partida Esta también Bueno Más que rara Ha sido regalada Porque no tiene que hacer nada No tiene que hacer nada Me lo han hecho ellos todos Oh my fuck Es una de las peores partidas Que he hecho en mi vida Vamos a echar otra anda Por favor Vamos a echar Haddonfield Haddonfield Por fin O sea Es que si veo a alguien al lado Voy a pasar para poner trampas O sea Me va a dar igual Oh fuck Si lo se me pongo eso Que puedo llevar dos trampas Vale Esto Hay un saltito aquí ¿No? Esta 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 es tremenda Coño Aquí Mejor aquí Esta Esta es muy mala O sea O sea Esta es horrible Hola Uy que lentito Va ahora Me he equivocado De accesorios Yo no quería esta puta mierda De accesorios Vale Vamos a poner Por los pasillitos De donde los motores De los garajes Y de al lado del sótano Vale Que el sótano Debería estar aquí Así que vamos a poner una aquí Esta va a ir aquí Que despacito pongo las trampas Tío Si lo se Me pongo los rápidos ¿Por qué? ¿Por qué tanto ruidito? ¿Por qué? Vamos a ir flechados directamente Ya que no se han hecho ruido Con los motores Vamos para allá Ya por el camino Ponemos más trampitas ¿Vale? Mira Hola Hola Una Se ha puesto a correr Se ha asustado Y se ha mirado Eh Estás por aquí Tú estás por aquí Nen Que pérdida de tiempo Que acabo de pegar Marquitas 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 ¿Otra vez? Me estáis vacilando Me estáis vacilando Vamos a por trampas He dicho que pondría trampas Tío Primero se cosecha Y luego Al revés Primero se siembra Y luego se cosecha ¿Vale? Déjate de ir ya directamente Que luego las trampas Te hacen el trabajo sucio Hombre Aquí otra va Si tengo unas cuantas Vamos a sembrar Y luego se cosecha ¿Pero qué hacéis con el motor? Tío ¿Le estáis pegando patadas? ¿O qué? No entiendo Madre mía Y tú eres el prestigio Dios santo bendito ¿Eh? Aquí tengo que haber puesto otra vez ¿Ves? 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 Claro Si me está haciendo ruido Con el Tanto con el motor Pues tengo que ir a por ella ¿Cuántos lagados o soy yo? Con el bugazo ¿Sabes? En fin ¿Sótano? Sótano Sótano No contonea ¿Por qué no contoneas? Seguramente tenga el El golpe decisivo Y lo ha fallado o algo Una colgada Hay que hacer trampas Hay que hacer trampas Y ahora mismo no tengo trampas Vamos a por esta Eh Lol No he ido a por ella Un momento Pimpa Madre mía ¿Qué están haciendo? Yo no entiendo nada ¿Pero qué hacéis? ¿Qué hacéis? Otra para los ganchos Oh fuck Otra para los ganchos Tío Otra para el sotano Tío Para el sotano Oye porque Es que me he quedado aquí bloqueado Y pensaba que había uno ¿Sabes? Me he quedado bloqueado Vale pues Vale Yo creo que hay alguien arriba aquí Esperando Yo creo que hay alguien aquí Pues no hay nadie aquí Me voy a dejar un poquito No voy a ser tan ruin Voy a darles un poco de pie Vale Quedan cuatro motores Aunque ese me lo han hecho bastante rápido Una muerta ya Si es que no puede ser Es que no puede ser O sea Solo queda Uno Dos en pie Y te acabo de ver Es que no puede ser ¿Qué estés haciendo? ¿Pero qué estés haciendo? Por favor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¡Uy! ¡Qué malo! ¿Qué fallo? ¿Qué fallo me has fallado? No Me ha alejado Me ha alejado Y se va para allí Madre mía Chaval ¿Qué estás al lado del sotano? ¿Qué estás al lado del sotano? Tío Ah, vale Lo ha sacado Lo ha sacado Vale, perfecto Pues me parece que pasa al sotano también, eh ¿Por qué no contoneas? ¿No contonean? Yo creo que no saben Que se puede Que se puede contonear Contonea Hijo mí, ¿no? Me pasa por no haber puesto trampas aquí también Voy a sacar la otra Pero bueno Mientras más cuelgue también Más puntitos para mí, ¿sabes? Voy a poner la trampa A ver si le pongo la trampa A ver si le pongo la trampa Que sea un poco más difícil sacarlo O que tarde un poquito más Se me acaba de dar tiempo a llegar Al final no he puesto trampas Es que no me va a hacer falta Claro, si los veo Si están por aquí Pues tendré que hacer algo Mira, están con ese Están con ese motor Pero quiero coger ¿Dónde está la trampa? Coño Coño, ¿había una trampa aquí? Hostia, hola, qué ciego Qué ciego Ya está, ya lo saca No, veas qué nivelazo llevan, ¿no? Son buenos, ¿eh? Bastante buenos, ¿eh? Por aquí Sonidito ¿Hola? ¿Por qué no los he visto? Pregunto, ¿eh? Está aquí a la izquierda ¿Dónde? Si lo he escuchado quejarse ¿Están arriba? ¿No? ¿Dónde están? ¿Dónde mierda están? O sea, los estaba escuchando ¿Dónde coño están? Estoy muy desentrenado, ¿eh? Vamos a ver todas las putas trampas, ¿eh? Todas Además me parece que no han saboteado ni una, ¿eh? Ni una trampa han saboteado, tío En este pasillo también vamos a poner En la puerta Justo Aquí Porque parece que quedará alguna más por ahí libre, ¿verdad? Una abajo Otra por ahí Vamos al abajo que se me acerca Están aquí Se están pegando una paliza entre los dos Aún no se han curado Tío ¿A que están arriba? Te lo juro que estoy flipando, ¿eh? Están abajo ¡Hala, loco! ¿Lol? ¡Se ha ido! ¡Se ha ido! ¡Se ha ido! ¡Se ha ido! ¡No lo he visto! ¡Lol! Ah, ves Menos mal La pierna una trampa Por fin ¡Otra! ¡Lol! ¡Lol! ¡No sé dónde ir! ¡No sé dónde ir! ¡Bimba! Y ahora por el otro, tío El otro está herido Se ha soltado rápido el cabrón, ¿eh? Se ha soltado rápido, ¿eh? Vamos a por ella Muy bien, la entradita El otro no está haciendo una mierda Porque Primero la tío va a hacer un motor ya por lo menos Otra trampa, ¿ves? ¿Cuál es? La de allí Estamos lejos, eso ya Eso, están muy lejitos, ¿eh? La ponemos aquí Vamos a poner una trampita aquí Y la otra se la ponemos en los pies Que tiene la vida llena Le va a dar tiempo Madre mía Vaya tres equipos He pillado, chaval De malos La otra se ha soltado La trampa ya, ¿no? Qué pinta Otra trampita aquí Y vámonos para arriba Esa trampa de pasillo está muy bien Esta también aquí la vamos a volver a poner Y mientras ponemos trampa Si no, pues ya tiene la mitad de la vida Quitada Con todo el camperismo aquí, ¿sabes? Y quedan cuatro motores Lógicamente esta la van a dejar Me parece a mí La van a dejar morir Porque tal y como lo están haciendo No veo yo Demasiado progreso, ¿eh? Creo que están en ese motor de allí Han comido trampas al final, ¿eh? Se han curado Se están curando aún Esta la volvemos a poner aquí Y a la hora de que Y a la hora de que pillaran trampas, ¿eh? Anda, la han sacado Alguno pilla trampa Ah, ¿no? ¡Qué nivelaco que llevan, tío! ¡Qué nivelada! Van por atrás Eso está claro Van por atrás ¿Otra vez en el sótano? No, no ¡Ah, sí! ¡Otra vez en el sótano! ¡Pero qué mierda haces! ¡Pero qué mierda haces! Estaba en la quinta pulita Pero te hubiera dado tiempo a irte, tío Es que no ¿Pero qué mierda haces, tío? No entiendo nada Vale, esto Esto ¿Qué tal de aquí? Que me voy a joder luego cuando baje alguien Quedan dos y cuatro putos motores Hombre, espero que a alguno le dé tiempo a irse por la trampilla o algo O sea, que no es algo así, ¿sabes? Pues nada Uno herido El otro levantado Vamos a pensar A ver Ese motor no quiero ni que lo toquen Este tampoco Están en estos lejanos del sótano Ah, la acaban de hacer Aquí ponemos otra Vamos a cosechar A cosechar Mira, mira Es que ¿qué haces pasando por delante mío? Pero por lo menos no entiendo No entiendo nada, tío Pero ¿qué hacéis, tío? No, tío Este no me interesa colgarlo aún, ¿eh? No, voy a buscar al otro Voy a buscar al otro Espérate No quiero que se vaya a poner la trampilla, en verdad, ¿eh? Lo siento, pero no No, mi intención no es que te vayas Voy a coger esta trampa La voy a volver a poner A volver a poner, ¿no? Que esta no la había pillado aún Vamos a ponerla Este pasillo ocupado En alguno de estos de aquí ¿Verdad? ¿Tú cómo lo ves? Pues sí, porque hay otra trampa por allí Vamos a ponerlo Vamos a ponerla aquí Entre más trampas mejor, ¿sabes? Pasillito Se quedan tres motores aún Y si lo colgo ya se le ven la trampilla al otro ¿Y qué necesidad tengo yo de eso? ¿Qué necesidad tengo yo de eso? Ninguna 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 Tengo otra trampa en el sótano que no he pillado Antes Hace rato Vale ¿Ahora esta? Ah, pues sí Pues será esta Las de aquí ya igual no me hacen falta, ¿eh? Estos pasillos ¿Vos vas a dejar a tu compañero morir? Estoy lejos de él ¿Quieres ir a levantarlo, por favor? Madre mía Y encima pías una trampa, hijo mío ¿Es la que acababa de poner? No Esa la he puesto hace rato No, sí Pues ahora no sé qué decirte Pues ahora no sé qué decirte, tío Pero te he visto Pero te he visto, tío Muy mal, tío Muy mal Muy mal Muy mal ¿Qué hacéis? O sea, yo disfruto matando, ¿eh? O sea, yo no digo no disfruto Yo disfruto matando Disfruto matándolos, o sea Vale, pero no sé Que si me lo pongo difícil Y rabio Me mola más también, ¿sabes? Porque rabio Porque lloro ¿Sabes? Ah, que ya estabas muerta Mierda Mierda Y el otro igual puede estar Desplazando la trampilla Se me ha ido la olla No, muy mal A que se va por la trampilla A que se va por la puta trampilla Que le queda media vida aún ¿Dónde estás, hijo mío? ¿Dónde estás, mi vida? ¿Dónde estás, hijo mío? Habría manera de no pillar mi trampa, a ver Ah, pues sí, mira Fíjate Fíjate tú ¿Dónde lo había dejado? ¿Tú te acuerdas dónde lo he dejado? No me acuerdo dónde lo he dejado Vamos a buscar la trampilla nosotros Y... Y ya... Y si se acerca, lo pillamos Vale, por aquí no Está en un rodeo ¿Te imaginas que me encuentra la trampilla y se pira? Me parto la caja, te lo digo, ¿eh? Hasta pueden estar en pisos de arriba la trampilla, ¿eh? También te lo digo, ¿eh? A veces están en la calle principal ¿Qué te he dicho, chaval? ¿Qué te he dicho? O sea... ¿Cómo puede ser? ¿Cómo te vas? ¿Cómo te vas? ¿Cómo puede ser que te vayas? Con lo malo que eras, tío ¿Qué te he dicho? Hola, tío ¡Lol! ¡Lol! Con lo malo que es Con lo malo que es y se pira Esto sí que me ha dado rabia, ¿ves? Me cago en tu puta madre, tío Hijo de puta Con lo malo que eres Eres malísimo Y te vas por la trampilla Porque así no suerte de encontrarla Pero, pero, o sea Estaba en el borde entonces La trampilla Me revienta Me revienta, chaval Me revienta Me parece que me ponen gente mala Por ser rango 18 El rango 18 con el asesino Y me ponen gente mala por eso, ¿no? Porque se supone que yo soy malo Pues me ponen con gente mala Porque solo me he encontrado con un prestigio Doble o triple No sé Pero era malísimo O sea, no me he fijado en qué rango era Pero era una puta peste Así que, nada Pues lo vamos a dejar aquí No No, sí He decidido grabar esta partida Porque Me he puesto el momento Mori para todos Y he dicho Pues seguramente Vaya a ser divertido Matar a todos Con tus propias manos ¿Sabes? Y he dicho Pues lo voy a grabar Porque seguramente Va a salir una buena partida Voy a poner una trampa aquí Así como que no quiere la cosa Si me la cuento aquí O sea, pues no lo había pensado Pero esta Esta es buena, ¿eh? En verdad Aquí dentro de la esquina Putea bastante Vale Creo que van a morir los cuatro Creo, ¿vale? Porque No los he visto muy prestigiados Que se diga Igual no llevan demasiadas horas Por aquí ya están Reglándole Y siguen arreglando Y le da igual, ¿eh? Y le da igual Pero mira alrededor, hijo mío Hola, me he perdido Me he perdido ¿Dónde? ¿Por qué me he perdido? Hola, ¿por qué me he perdido tan fácil? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué malo! ¡No! ¿Pero por qué lo he perdido de esa manera? No, no, no era difícil, ¿eh? No era difícil, tío En fin A veces pasa esto, ¿eh? A veces pasa No me voy a culpar Vamos a poner aquí una Una trampita Aquí dentro de la ventanita Esta ventana parece que no Pero putea bastante Cuando eres el asesino Te putean bastante Con esa puta ventana, ¿vale? Vamos a poner trampas igualmente, ¿eh? O sea, uno Uno iba muerto ya ¿Por qué lo he perdido? ¿Por qué? ¿Cómo lo he perdido tan fácil? ¡Qué tonto, tío! Vamos a tratar de aquí, hombre Pues listos Voy a tirar esa también ahora ¿Por qué coño he perdido A ese puto noob tan fácil? O sea, me ha hecho un lío Sin querer Yo creo que sin quererlo Ni beberlo Me ha hecho un lío el pavo Pero yo creo que le ha salido Sin querer, ¿eh? No es que me haya Toreado Ni no, no, no Le ha salido sin querer Espérate, bueno Aquí voy a sacar trampa Pero un poquito más escondido Aquí Aquí Acabarán pillando alguna Está clarísimo Voy a pillar la que está aquí Ya que estamos Primero siembra Y luego recoge Sembrar y cosechar Sembrar y cosechar Míralo Y se ha puesto con el mismo motor El cabrón Es que ahora Ahora sí Ahora sí Ahora sí Pues eres muy malo, ¿eh? Eres muy malo Te parece morir, pero ya Pero ya El primero, mira Matar Aga, 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 aga La verdad es que es el memento mori más feo De todo el juego Al igual que el espectro Que es igual que este Pero sí Con su correspondiente palo ¿Onda ha sido eso? ¿Perdona? Lol Lol Lel Me está saboteando Me está saboteando ¿Estás viendo que he hecho memento mori? ¿Estás viendo memento mori o no? Uy, que pilla la trampa ¡Ay, Dios mío! Que pilla la trampa Por Dios Hay que ver que lastimica, ¿eh? Yo me... Me... Me sabe mal Lo siento mucho, pero... Ha sido directa por la trampa Lo he visto claro, ¿eh? Le ha puesto el random de rollo Por poner algo Pero es que Es la hostia esta trampa aquí, ¿eh, loco? Voy a poner otra vez A lo mejor porque está esta ¿Por qué no puedo poner? ¿Por qué no puedo poner la trampa? Estoy flipando Es igual Si no creo que les dé tiempo Hacer los remotores Mmm Me olía a mí a caca Por aquí, ¿eh? ¿Me huele a caca? Mira Marquitas Me huele a caca Me huele a caca, chaval Intuición Perfecta, nen Intuición perfecta Pero te digo una cosa No me interesa No porque se va a ir por la trampilla El otro Ya han hecho dos motores No me interesen Quiero matarlos a todos No quiero que el otro se vaya Por la trampilla Quiero matarlos a todos Poner otra aquí Por si yo que sé Vamos a poner otra aquí Si quiero poner la de la asquilita Que la de la asquilita He visto yo Qué ojito, ¿eh? La he dejado de a punto Pues ahí lo llevas Y la de la asquilita Se pone pero ya, vamos Pero ya Mira, corre, corre, corre Mira, mira, corre, corre, corre Vale, perfecto No sé si es que la está curando Ah, te he visto, te he visto, te he visto La has cagao La has cagao La has cagao Como... Como no sé qué Ahora faltará Es que eres muy malo Es que eres muy malo Hay que localizar a la otra, tío Hay que localizar a la otra Antes de... Mírala Madre mía Me la habéis puesto a huevo Me la habéis puesto a huevo, nene Me la habéis puesto a huevito Estaba claro, ¿no? Había un momento que he pensado Digo, me van a joder Y alguno se va a escapar, ¿eh? Te lo juro Lo he pensado Eh, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Matar! ¡Matar! Lo siento, tío Es que... Se hace fácil Pero creo que hubierais muerto igualmente, ¿eh? Hubierais muerto igualmente todos Porque habéis hecho bastante Francamente mal ¿Vale? Así que nada Es lo que toca Hola, eh Mierda de puntuación, ¿no? Mierda de puntuación, loco ¡Buh! Pensaba que iba a ser bastante menos Este se ha librado de no bajar Pestañita Ola, tío Que me ha mento mori Más desaprovechado, creo O sea, he matado todo, pero Ha faltado puntitos, ¿no? Madre mía En fin, ha sido un momento mori Bastante suavito Pero es un momento mori Cualquier momento mori Es bienvenido Así que nos vemos en el siguiente video ¡Un saludo! ¡Bua! 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 ¡Gracias!